Se siente el ambiente, alegría de mi gente, esta noche está bacana pa' bajar una presidente Llegó mi tío de España y me trajo los Yolan 7, este 31 pana, estoy claro que se amanece Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Que venga la familia y nos van a gozar Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Que venga la familia y nos van a gozar Ya llegó la Navidad, hoy me quiero dar un jume, más me voy a emborrachar De rumba para el malecón, dime y tú te vas a quedar, comenzó la noche buena Visité a la vecina y me pasó un plato de cena, está bonita Navidad, aunque me falta mi morena Pero hablé con Santa Claus pa' que me mande una más buena Llegó la Navidad, tranquilo, vaya que vamos, Michael Lothra y la botella que hoy nos emborrachamos Bendición pa' todos mis panas, familiares y hermanos Que descansen en palo muerto, un trago al piso, les tiramos Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Que venga la familia y nos van a gozar Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Que venga la familia y nos van a gozar Duramos un año entero esperando la Navidad, llegan las cajas Navidad y el romo me lo voy a robar Esperando el 24 porque vamos a celebrar, ya lo Tiger tan activo y la menor es computar Explotaron los cohetes, prendieron los arbolitos, el barrio mío te encendió, wow mira que bonito Desde muy temprano viene cayendo en frito, felicidad pa' to' mi gente, le regalo este disco El nieto de la doña, ni Blau Dangel, Michael Lothra, dándole un toque a la vuelta Que lo que es del tema navideño Dangel